Pedro Arena Por mi forma de ser Y me regaña si yo no sé querer Vuelve y me casca si llegue tarde ayer Y me deprime si yo no sé por qué Tú me castigas y al fin te doy un beso Te pone brava y no me deja dormir Tú me castigas y al fin vuelvo y pienso Que tú eres feliz haciéndome sufrir Y cuál dice el refrán si no hay más en la vida Con mi mujer me acuesto y mañana al despertar Si no encuentro la otra pues sigo con la misma Más vale pájaro en mano que cien o mil volando Mejor mal conocida que buena por conocer Viviendo de apariencias así se va por la vida Y así, y así, y así se va por la vida Vamos viviendo de apariencias y mentiras Tú me lastimas y eres re celosa Y si te toco nunca me determinas Si no te acaricio hay mi modengomosa Y hoy te lo digo el que la usa la imagina Por eso te pido no me lastimes tanto Y deja que nuestro amor evolucione Pues tú sabías que yo no era un santo Por eso de rodillas pido me perdones Y cuál dice el refrán si no hay más en la vida Con mi mujer me acuesto y mañana al despertar Si no encuentro la otra pues sigo con la misma Más vale pájaro en mano que cien o mil volando Mejor mal conocida que buena por conocer Viviendo de apariencias así se va por la vida Y así, y así, y así se va por la vida Vamos viviendo de apariencias y mentiras Y así, y así, y así se va por la vida Vamos viviendo de apariencias y mentiras Y así, y así, y así se va por la vida Vamos viviendo... ¡Gracias!